Vamos a ver, camarón, para yo ir sabiendo qué es lo que te tengo que pagar. Que yo no soy el camarón, que yo soy el curro. No, 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 yo sé que eres bien el curro. Estoy diciendo que no se entere, camarón, de lo que te tengo que pagar. A ver que limpiarse otra cosa que no se va a los pies. Venga, 70, 80, 90... Y sigue. Ahí está. Me has dejado más pelar que una papa de las que se le echa al caldo gallego. Señora, pero déjeme decirle. Si usted no me devuelve este dinero, yo tendría que ir directamente al monte de piedad a empeñar mis cajones. La pregunta que quiero hacer yo es, si no es en un monte de piedad donde este da, usted pudiera empeñar los cajones suyos. Pregunto, ¿cuánto cree usted que le den por los cajones suyos? Bueno, depende. Vaya, ¿con el forro o sin el forro? Porque con el forro me dan 20 a mi duro. Y sigue el forro. Lo mismo. Entonces, ¿para qué? El forro de sus cajones no valerá. Vaya, déjeme decirle. Quizá ahora ha pasado el tiempo y como que me se ande, si la he echado un poquito. Pero eso, este forro, en su momento lo que tuvieron fue una maravilla. Si yo estoy por contarle los nombres de la gente que me ha hablado... No, déjeme, no hable de eso, no hable de eso, no hable de eso, ¿por qué vamos a juzgar en el forro? Bueno, pues, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo, porque en este tablao... Algo quiere que ocurrir, porque aquí hace días que no me cae un cliente. Y mi marido, el camarón, se ha tirado la bebida nuevamente y es una borrachera tras otra. Óigame, señora, porque esto hace mucho tiempo que están hechos. ¡Mujer! ¡Ay, lo que es! ¡Ay, lo que es! Al de tres cúcares de un pido, don mujer, abraza a tu hombre. Abraza a tu hombre que se ha acabado una necesidad en este hogar. Que ahora sí la plata nos va a entrar hasta por las orillas. ¡Asaltaste un banco! ¡Asaltaste un banco! Si la plata nos va a entrar, es que te volviste a lo que ya saltaste un banco. Que no asaltaste un banco, mujer. Que todavía no tengo el dinero. Pero nos va a llover, y nos va a llover porque conocí a un empresario en el pueblo. Que va a traer a la mismísima Rosa del Cairo. La Rosa del Cairo. Curro, la Rosa del Cairo tiene que ser de cuando usted también era joven. ¿Esa Rosa del Cairo usted la había aumentado? Señora, en mi extensa carrera como tocador de cajones y al frente de los perros de Curro... Ah, verdad, que usted siempre ha estado al frente de los perros... No, 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 perro Curro. Jamás en mi puñetera vida he oído ese nombre. Oiga, si el Curro no sabe quién es la Rosa del Cairo, por más que usted quiera traerla, eso va a ser un fracaso en esta taberna. Que no va a ser un fracaso, te lo digo, mujer. Que ese empresario me ha dicho que a Rosa del Cairo se le puede sacar una cantidad de euros. Que por cada euro que invierta, le saca 100. Hace una pregunta. ¿Me enredé? Sí. Pregunta que te voy a hacer yo. Tú dices que cada uno que uno invierta le va a sacar 100. Sí. Devuélveme el dinero que te preste. Pero cómo que lo voy a dar, por si no. Pero que no te das cuenta que por cada euro que yo invierta me van a dar 100, dame a caer ese dinero que me hace falta. No le diga que no, Curro, no le diga que no, porque aparte del dinero que va a ganar en pesetas aquí con eso, también viene el dinerito que le va a caer en euros por las presentaciones porque lo voy a incluir en el repertorio. Y olé. Eso. Eso es lo que quiero. ¿Qué puedo? Que ese es mi show. Y que la Rosa del Cairo salga. Y que la Rosa del Cairo salga al final. Y yo alante cantando y bailando como la gran estrella que soy. Por eso es que yo te quiero tanto. Ven a mis brazos. Pero no me vayas a besar por tu madre. ¡Besto, Besto! Pero si ayer no funcionó muy bien. Sí, pero hoy no puede funcionar peor. ¿Sabes qué? Lo que hace fuerte es un poco artista porque solo nos vamos a poder nosotros. Pero por eso no te preocupes, mujer. Porque yo me fui al pueblo y he juntado a los mejores artistas que hay por toda esta comarca, por aquí. Y te los tengo afuera. ¡Que pasen los artistas! ¡Los artistas que entren! ¡Que acaben de entrar a esos artistas por la puerta! ¡El señor Pedrosa que se quita de ahí para que deje pasar a los artistas! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ya han llegado los artistas! Los artistas siempre entran por la puerta de atrás, mujer, para que no los vean. No sé por qué tengo la impresión que estas caras las he visto yo antes, camarón. ¡Mujer! Ya te he dicho mil veces que tengo un pueblo pequeño. Dígame una cosa, señora. ¿Usted es la mamá de las niñas? ¡Desonazo, Lea! ¿Usted no sabe quién soy yo? No. ¡Yo soy la faraona! No. Sí, la tormenta gitana del desierto. No, 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 no. Soy la reina del flamenco. A mí no me venga usted con cuento que la faraona siempre fue la gran Lola Flores que contó, que Ingloria esté, la más grande de todas. No, por favor. No, pero déjeme contarle una cosa que sabe toda España. Que ella y yo tuvimos un problemilla. ¿Qué? Sí, y ahí tuvimos una discusión en Cádiz y ahí mismo me quitó el nombre de la faraona. Y todo por un guitarrista que le decían, el cantín palo. Que yo tocaba de bien. Ah, porque tocaba. Yo fui testigo, yo fui testigo de esa bronce. Ah, sí. Esa Lola Flores le ha dado una tunda a esta que tuvieron que enyesarla desde los tobillos hasta la cabeza. De ese día le merecí una momia y le tuvieron que quitar el nombre de la faraona. ¿Ah, sí? Sí, pero continúa. Cuéntalo todo. Curro. Cuéntale que por poco pierdes los cajones tú porque la Lola la coñó encima de ellos. Sí, no. El recordarlo todavía me duele. Deja, se lo apreciaron por eso, los porros. ¿Cuál es tu gracia, niña? Pues déjeme decirte, Solea. A parte del zafró que tienes en la cabeza. Déjeme decirle, usted tiene tres y una se le está cayendo. Déjeme decirle, Solea. No iba a decir lo que iba, pero ahora sí que va. Ay, ahora. De cañón por hacerte la gracia. ¡Adiós! ¡Niña! Niña, que vengas allí y me digas cuál es tu gracia. Debo decirle, Solea, que yo gracia. No tengo ninguna amor como unista. Usted sabe perfectamente que yo soy una de las bailahoras, una de las bailahoras más famosas y más reconocidas en todo el arreglo español. En toda la farándula española. ¿Y con quién has bailado? ¡Eso! ¡Ole, guapa! ¡Ole, guapa! ¿Con quién has bailado? ¿Con quién has bailado, tu niña? Pues sí, ocorista del baturro del reggaetón. Ah, pues yo no sabía que los... Es uno de los... ¿Cómo es que se llama? Uno de los, de los, de los, de los, de los gitanos que cantan reggaetón. Eso le iba a decir yo que yo no sabía que los gitanos cantaban reggaetón. Pues déjeme decirle que se lo acabo de informar y además, que era una de las bailarinas más famosas de todas las canciones que él cantó. Como por ejemplo, para Ibiza, no hace falta ir con Ibiza. Niña. Niña, 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 niña. ¡Para acá! ¿Cómo se goza en Zaragoza? ¿Quiere que le cante un pedazo de eso? No cante na'. No cante na' que a usted es la que le quiero preguntar. ¿La gracia suya cuál es? ¿Le digo la mía? Sí, no se le ve. Bueno, yo realmente a Soledad llevo muy poco tiempo en el show business. Sí. Pero he tenido una carrera muy sólida. ¿Ah, sí? ¿Y con quién ha trabajado usted? Estuve con Enrique Iglesias. La suerte que tuvo Enrique Iglesias fue que se encontró con gente de zona que se ha pegado. También estuve con ellos. ¿Con quién? Ah, no, con eso. Ah, ¿y con quién más estuvo? Y también estuve con Julio, el hermano mayor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y con quién más estuvo? Y por poco también estoy con el padre. Ah, pero estuvo con todo el mundo. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que yo le explico. Verá, mire, cuando Enrique Iglesias me estaba montando el numerito. ¿Qué pasó? Y me agarró por la mano y me montó el numerito. Ajá. Y entonces vino Julio, el hermano mayor, y me agarró por la otra mano y me montó el otro numerito. ¿Y? Y entonces entre uno y el otro y el otro y el otro, pues vino el padre y también me quería montar. ¿Pero qué le quería montar? ¿Un número? No, a mí. No. ¡El papá, santa! Esto no me va a llevar a ningún lugar. Esto que me has traído. ¿Dónde? ¿Es aquí donde vive el gamba? Digo, el camarón. ¡Manolo! ¡Manolo, eres tú que te conozco yo! ¡Me estás diciendo por el oído que si no entras no te vas a ver! Ahora sí, repite el texto, Manolo, que no te han visto en casa. ¿Aquí es donde vive el camarón? ¡Ay, y yo! ¡Eso! ¡Guapa! Yo soy su mujer, Soleá. Déjeme decirle que le estamos preparando un show para Rosa del Cairo, que va a ser lo más grande. Cuando la Rosa llegue, yo voy a salir adelante. Yo soy su promotor. Yo soy el que corre con las inversiones. ¿Ah, sí? Entonces voy a hacer lo más grande, porque el espectáculo primero se anuncia. La Rosa del Cairo canta aquí. ¿Cómo? Y después, Soleá. No, no, pero ¿cómo que canta así? La Rosa del Cairo es una variedad de flor. ¿Eh? ¿Una variedad de flor? ¿Tú me estás diciendo a mí que la Rosa del Cairo es una mata? Es una rosa más bella que la Rosa de Castilla. Realmente le voy a decir lo siguiente. A mí la agricultura no se me da muy bien. Y yo no me quiero poner un picado para que usted la venga. Un momentito, a mí el sol me da una urticaria. Déjeme decirme, eso le voy a cambiar el polen y me da catarro. Y a mí me empezó la picazón. A mí no va a ser nada, pero muy poco que tengo que ir. A mí la espina de la Rosa se me va a ganar. ¿Quieres que te diga algo yo aquí delante de todo el mundo que ya se han ido? Yo también te quiero, mi amor. Déjame la mamá, déjame la mamá, déjame la mamá.